El principio y el final son realidades La única verdad ¿Cómo creer en algo más? Solo lo que hay en medio Lo que hay en medio Es una decepción De lo que somos Ya lo siento Mataré mal Y hay un par de ojos Para observar Con los que ven lo real El trayecto que va de principio a final No solo La palabra Más que material Puedo tocar Y todas esas De historias Que me cuentas No puedo Suena Nada que vive ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias!